Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Fallu Shelter. Vamos a continuar con las misiones en el Refugio 80. En este caso, análisis de experimentos de Voltec. Habla con los moradores del refugio. Esta es la misión semanal, que han tardado en venir aquí un día, no sé, veintipico horas. Y bueno, es mi primera semanal. Nunca he hecho semanales. Porque cuando ya lo expliqué, cuando yo jugué, pues no había ni misiones, ni había nada. Así que vamos a ver, ¿quién tenemos? Lady, nivel 50. La hemos tenido por ahí explorando para que subiera de nivel. La equipación es la que llevaba cuando era Amy. El rifle de asalificado y la armadura esta, el blindaje metálico robusto. Bastante chula. Tenemos a Sergio, igual. Le hemos puesto el rifle de asal, no sé si en el anterior vídeo... Vamos, en la anterior misión que hice con nosotros ya lo llevaba. Pero bueno, lo hubiera llevado un bate de béisbol. Y tenemos a Beto, que le he puesto aquí el traje este de... Fan de los deportes. Que como que va a mele el tío ahí con su pico. Que de momento no nos ha salido nada. Mejor que esto, así que vamos con el pico. De hecho, es de todas las armas que tenemos la que más daño hace. O daño máximo, por lo menos. Uy, qué caramba la leche tenéis vosotros. Gary, Gary, ¡ostras! ¡Ay, la madre que me parió! ¿En serio? Gary, Gary, Gary. Gary, Gary, Gary. Se va a dejar a hostia con nosotros. Gary. Ah, pues no. Ay, la madre que me parió. Bueno, a ver. Es que no sé si era en el New Vegas o en el Fallout 3. Yo creo que no en el Fallout 3, ¿verdad? Donde encontramos ese refugio... Que todos decían eso, Gary, Gary, Gary. Y que eran todos clones, si no me equivoco, ¿no? Era un refugio con el que habían experimentado con el tema de la clonación. Este no es el caso, porque son distintos. O bueno, por lo menos distintos en cuanto a peinado. A lo mejor la cara resulta que la misma. Pero era un refugio donde hacían experimentos. No recuerdo exactamente... ...qué número de refugio era. ¿Qué hace, Beto? Un poco de nada acá. Pero eso, llegabas y eran todos clones. Y estaban todos zumbadísimos. Y lo único que decían era... Gary, 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 Gary. Vaya tela. Qué gracia me ha hecho, ¿no? Sí, sí, me ha resultado muy gracioso. Tenemos que haber atacado primero a la topota. Porque como... Efectivamente, ella está llamando, ¿no? Sí, míralo. Vaya fallo. A ver, Amy. Que Beto pega mucho, pero... Pero pega despacio, lo menos. Vamos a cargarnos ya... A la topota, que con el tema del Gary... Pues... Me he despistado. ¿Qué haces? Venga. Ya sabéis lo malo del tema de las almas a Melee. Que hay que estar moviendo a los personajes. Pero bueno. Por tener un poquito de variedad. No voy a gastar el crítico. Por lo que podamos encontrar. Porque a esto le he sacado bastantes estipulantes. Ahora que me dé cuenta. No sabía realmente lo que nos podíamos encontrar. Porque... Eso. No, no he hecho nunca nada semanal. Entonces no sé. Me traje grises. No sé lo que nos podemos encontrar. En cuanto a dificultad y demás. Y bueno. Ah, mira. Una tarterita. Vale, bien. Y estoy viendo que fácil no es. Porque, oye. Son personajes de los que tenemos de nivel medio alto. Y están comiendo, eh. Pero bueno. ¿Más Garis? Garis, 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 Garis. Se ha acabado de ir a abrir. No, venga. Hay que conocer la respuesta, Garis. Es que sinceramente no sé si esto lo tenemos que hacer así o partirles la cabeza. Pero vale, porque tiene una cara mala leche. Pero vaya guiñazo más bueno. Vamos a la otra. A esa visión en concreto del principio de los clones. Vamos a quitarnos una. Guardamos el otro crítico. Creo que tengo dos críticos en concreto. Me ha parecido que sí. Que tenemos a estos dos con el crítico activo. Dejarme coger esto. Bueno. Un Radaway. Bueno, Ratatopos normales. Sí, efectivamente tenemos dos críticos en concreto. No, los voy a guardar. Los voy a guardar porque... No sé, me da a mí que tenía que haber un boss. Y no la Ratatopo esta que había. La Topota. No creo que fuera el boss del Profugio. A lo mejor no lo hay. Simplemente... Son Garis y Ratatopos normales. Pero bueno, por si acaso. Bueno. Un blindado. Un... Un tema y un traje... Un temorador... ¿No? Blindado o como se llame ya no. Con la base de traje de leches. Traje de refugio robusto, eso. También invento los nombres. Nada, tampoco hay... Jeje aquí. Vamos a aprovechar... Para curar un poquito a nuestros compis. Hace poco, fijaros si llevo... Vamos a decir delay. O si llevo retraso en cuanto a vosotros cuando veis los vídeos o cuando los grabo yo. Que en el vídeo anterior que yo publiqué... Me preguntabais... Oye, estás un poco apagado. Creo que fuiste... Fuiste fofi. Me parece que me has visto. Oye, te veo un poquillo apagado en el vídeo y tal. Y no sé si al final lo dije el porqué estaba así. Pero no es que me pasara nada raro. Simplemente pues que tenía casi 40 de fiebre. Y fue... Coincidió con el día en el que aprovecho para grabar. Que sabéis que suelo grabar 2, 3 o 4 vídeos. Los que pueda. Cari, cari. Y dije, pues mira, me da igual grabar con fiebre. Grabo. Porque si no iba a parar la serie o lo que sea. Y no me apetecía bastante que señalan al hijo de objetos. ¿Regalos? Nosotros armas. Armas. Una Gary arma, por favor. Este Gary... Gary. Este Gary es simpático. Mira que carita tiene. Bueno, ¿qué me das? Tío. Uy, va. Un rifle... Un láser azul. Ya está. Análisis de experimentos. ¿Vale? Que... Oye, no me va a dar... Ah, que es igual que este. Va a ser igual que ese. Sí, míralo. 12-13. ¿Beto? Macho. Me he cansado del pico ya. De tener que estar moviéndote. Pues eso. Lo que os estaba comentando. Simplemente era... No me pasaba nada. Simplemente pues que tenía fiebre. Me agarré un poquito de frío. Como suelo hacer. Porque ya sabéis que casi siempre tengo la voz un pelín jorba. Y no es por los hielos de la Oteridas. No. Es... Es porque... Bueno. Digamos que paso bastante tiempo al aire libre. Entonces me los agarro doblados. Cada dos por tres. Cojo frío. Una pistolita azul. ¿Y qué le vamos a hacer? Soy de garganta débil. Por eso siempre tengo por aquí un vasito de agua y demás. Pero... Garraspeo muchísimo. Yo lo entiendo y lo siento. Pero... Es lo que hay. Es como el que tiene los meniscos tocados. Pues yo en este caso la garganta. Siempre todo me va a la garganta. Pero gracias. Gracias por... Por preocuparte Fofi. Y yo otra vez coche. Vamos a ver. Si tenemos alguna cosita especial. Aunque oye bastante... Bastantes cosas. Bastantes azules. Nos han dado en esta misión. Y bastantes nucas. Nucas colas para decir. ¿No hay nada aquí? Sí. Bueno oye. Y mil chapitas. No me voy a quejar. A ver. Si todas son así con guiñazos. El tema de semanales y tal. Pues me encanta. Más allá del equipamiento. Aunque viene bien encontrar cosas. Pero si son guiñazos así. De cosas que he visto. O que hemos visto. Los que hayan jugado a los fallows. Me gusta. Me gusta. El problema. Que se tarda un huevo en hacer estas prisiones. Veintipico horas. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tartera. Fragmento de receta. Rifle láser. Y bueno. Han salido bastantes azules por ahí. Pistolas y demás. Cuatro nunca colas. Y mil trescientas sesenta y seis. Papá. Papá. Mil trescientas sesenta y seis chapas. Que mi lengua va a su rollo. Oye. Pues bastante contento con la primera semanal. Muy curiosa. Muy curiosa. El tema este de. De los Gery. es que no recuerdo en qué fallos de yo creo que era el 3 bueno fijaros en la cantidad de azules campeón a 1 2 3 4 5 6 azules bueno si 6 porque lleva el arma un tema y algunas cosas perfecto yo no sé cuántas semanas llevamos ya con la partida a tres semanas vamos a recoger el tema y ahora mismo ya no tengo ninguna misión cuánto van a tardar estos muchachos 6 horitas pues me parece que ya hasta mañana sí sí seguramente ya hasta mañana y no tenemos nada más a esperar que vayan volviendo la gente que ya veis que siguen por aquí todos en una horita una horita los puedo mandar a los perillas no calla tengo que poner estos entrenar porque tienen nivel bastante bajo y estos fijaros casi 12 horas que tardan si me toca mucho la narices me gasto me gasto nunca porque tenemos 61 y ellos nos traen 4 así que sería como dice por ahí así que ya veremos ya veremos lo que hago porque 12 horas teniendo el poco tiempo que suelo tener yo para grabar me gasto en días que son días muy concretos pues a lo mejor gasto nunca y que se vengan echando leches así que nada ya sabéis comentarios lo que queráis salvarme lo que sea me encanta leeros y si os está gustando esos pulgarcillos y nada placer y vamos a matar unas ratas topo y voy a despedirme pero bueno vamos venga que flojilla porque esto tampoco es que tengan armas muy allá últimamente se me cortan todos los todas las despedidas eh cuando es que me despedir pasa algo mira tenemos ahí nos falta nada pues lo dicho muchas gracias por pasaros espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo adiós